Buen golpe ahí por parte, Ponsinibio conecta bien. Va hacia adelante Ponsinibio, suelta a la derecha, luego a la izquierda. De nueva cuenta con el llave, mete la combinación el 1-2. Va hacia adelante, le mete la mano izquierda, lo vuelve a tocar. Aquí Sembalentón empieza a tomar un tinte dramático el combate. Ponsinibio trata de aguantar. Sigue Santiago, los dos están súper cansados, lo alcanzan a meter aquí. Cerrando con todo el pateo, va hacia adelante con todo el corazón y todo el empuje. Y Ponsinibio tira y se está terminando el pleito. Le voló hasta el protector bucala de Carmel Thunder, quien levanta las manos. Vamos a ver de qué lado va a salir la diosa Fortuna. Para tu ganador de decisión, Santiago, el argentino Dagon, Ponsinibio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!